¿Qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más relevantes de este miércoles. Mitad de la semana. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que durante el mes de diciembre el viceministerio de Transporte otorgará un servicio de asistencia vial gratuito en todo el territorio del país. La asistencia incluye servicios de grúas, serrajería, carga de baterías y reparación de llantas. Herrera destacó que estará disponible durante las 24 horas del día. Para solicitar ayuda se debe llamar al teléfono 2121 4010. Y la industria salvadoreña registró una pérdida de más de 5 mil empleados hasta septiembre pasado con relación al mismo periodo de 2018. De acuerdo a la Asociación Salvadoreña de Industriales, las pérdidas más fuertes se dieron en el rubro textil y confección, con más de 3 mil empleos menos, aunque también se ha dado en otros sectores como el de plástico y muebles. El sector textil exportó 74.2 millones de dólares menos que el mismo periodo del año pasado. La asociación atribuye este comportamiento a la incertidumbre de las elecciones, aunque aclaran que la confianza del sector privado ha crecido después de junio. Un tribunal de San Salvador condenó a 200 días multa equivalente a más de 2 mil dólares a Lizania Carolina Celaya por calumnias al Catedrático de Teatro de la Universidad de El Salvador, Ricardo Mendoza, señalado de acoso sexual. La denuncia fue interpuesta por dos estudiantes que señalaron al docente en 2016 por supuestamente pedir desnudos a sus alumnas y dijeron que no era la primera vez que se le acusaba de agresiones sexuales en el ejercicio teatral. La abogada de la joven Celaya dijo que apelarán a la decisión de la jueza. El gobierno estadounidense enviará a El Salvador y Honduras el próximo año a migrantes que llegaron hasta la frontera sur del país norteamericano en espera de poder pedir asilo al llegar. Varios hondureños han sido devueltos por Estados Unidos hacia Guatemala, pero la mayoría pidió retornar a su país de origen. Solo uno reclamó asilo en esa nación y ahora el Estado guatemalteco está obligado a proporcionar esa ayuda. Desde que los tres países del Triángulo Norte firmaron los acuerdos de asilo, las autoridades estadounidenses informaron que las detenciones de inmigrantes irregulares han bajado en un 75% en los últimos seis meses. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Noticias LPG